el pasado 23 de noviembre cuánto y soluciones tuvo su segundo evento presencial en este 2021 el cual fue protagonizado por nuestro socio bien durante este evento alejandro viedo director comercial en cuanto y luciano pérez system engineer en bien le expusieron a nuestros clientes como bien es una solución para prepararse contra un ataque de ransomware y reducir las pérdidas monetarias a lo largo de este nuevo evento nuestros invitados interactuaron cara a cara con los ponentes quienes a través de ellos pudieron resolver sus inquietudes para así tener mayor claridad sobre la gran solución que bien propone en contra del ransomware por su parte luciano pérez system engineer de bien comentó que creo que el engagement que hubo con todos los clientes y las ganas que tienen de aprender está muy bueno porque habla sobre que el ransomware aún es una problemática muy vigente adicionalmente también muestra que todos tienen deseos de atacarlo y como es tradición al terminar la plática nuestros invitados tuvieron la oportunidad de pasar un rato agradable haciendo networking pudiendo así compartir sus experiencias dentro de la industria de la ciberseguridad si te interesa saber cómo bien puede ayudar a tu empresa en contra del ransomware déjanos tus datos en la página de contacto y para finalizar nos gustaría invitarte a ver nuestra página de calendario para que puedas asistir de forma virtual a nuestros próximos eventos y recuerda que en cuanto y simplificamos la tecnología para ti